Muy buenos días, Paco, y muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Vamos a arrancar la sección de espectáculos el día de hoy con unas noticias muy tristes. El ganador del Oscar al mejor actor de reparto por la película Edward del 94, Martin Landau, falleció a los 89 años de edad. El historión neoyorquino había sido hospitalizado en Ronald Reagan, de UCLA Medical Center, donde por complicaciones perdió la vida. Martin Landau en el 69 también recibió el globo de oro al mejor actor de televisión por su papel en Misión Imposible.